Paloma Paloma no se hace esquiva y vuela mi corazón Mira que por ti suspira mi enfermito corazón Palomita consentida no desprecies mi pasión Que aquí en mi pecho se anida un cariñito para vos Palomita, virgencita, mi vida entera te doy Dame a besar tu boquita que por ti penando estoy Dame a besar tu boquita que por ti penando estoy Contigo feliz quisiera Formar un nido de amor Y con besos te arrullara Noche y día corazón Palomita con tu hermosura Me colmaste de pasión No me niegues tu ternura Formar un nido con mi amor Palomita, virgencita, mi vida entera te doy Dame a besar tu boquita que por ti penando estoy Dame a besar tu boquita que por ti penando estoy Dame a besar tu boquita que por ti penando estoy